Inconforme con los actuales candidatos que aspiran a la gobernación del Valle del Cauca, se mostró un sector político de la región liderado por el exdefensor del presidente del municipio, Jaime Sierra, quien impulsa el voto en blanco. Nosotros estamos impulsando el voto en blanco porque consideramos que la crisis del Valle del Cauca, que es una crisis histórica, no puede soslayarse, creemos que debemos ir a la raíz del problema del Valle del Cauca y la forma como se planteó la mesa de unidad nacional y la forma como se plantea el candidato del continuismo que vienen de dos destituciones no son garantía para que salgamos de la crisis. Según Sierra, el voto en blanco es el único instrumento democrático con el que cuentan los vallecaucanos para rechazar las mafias y la corrupción que se han apoderado del departamento. Nosotros creemos que ese tipo de acuerdos que no se enmarcan dentro de un pacto ciudadano que realmente ofrezca gobernabilidad en serio, sino desde un reparto burocrático del departamento del Valle del Cauca lo que hace es profundizar la crisis porque es volver pequeñas fincas la administración del Valle del Cauca, repartirse a los diferentes partidos. Los promotores del voto en blanco que pertenecen en su mayoría al movimiento político progresistas que fue creado en Bogotá por el alcalde Gustavo Petro, están a la espera de una acción de tutela con la que se pretende aplazar un mes más las elecciones atípicas. Nosotros nos vimos en la obligación de impetrar esta acción de tutela para que por vía del juez constitucional se respete el derecho de los ciudadanos de participar en estas elecciones atípicas de manera libre, de manera democrática y que no se circunscriba solamente a aquellos partidos que tienen personería jurídica. El voto en blanco es una herramienta de resistencia democrática calificado también como una expresión política y ciudadana de inconformidad.